Fue presentada la nueva camiseta alternativa de la Selección Nacional de Fútbol. Juan Carlos. A mí me encantó, Pablo. ¿Qué querés que te diga? Además está inspirada en un motivo muy esencial que tiene que ver con la igualdad de género con distintos tonos de color violeta, señor. Pero mirá qué linda parte es. Camiseta, pantalón, medias al tono. Es como me gusta. Si vos metés una alternativa o metés todo el equipo completo del mismo color, uniforme, si se quiere, con pantalón y medias. Esa que me venís con el pantalón negro, las medias blancas, más la camiseta. Violeta, hermosa camiseta. Va a ser presentada, ya es oficial, va a ser presentada a las 19 horas en el día de hoy. Señores, la camiseta de alternativa. Mirá qué bien que le queda a Julián. Le quedan bien todas, ¿no? A Julián. Allí la de la camiseta de la Seleccionada. Mirá, Paulo Dybala. Ah, entonces me están dando la pauta de que Dybala está en la lista de los 26. Sí, claro. Y si va a estar por ahí, ese me parece que va a estar seguro. Ahí está Leonel Messi. Qué linda la camiseta. Felicitaciones. Entonces, segunda, tenemos camiseta alternativa. Viña. Muy bien.